Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar, en tu labio rojo solo hay dulzura, camino a la felicidad entre paredes, rosada es un sueño que no quisiera nunca despertar, la magia de tus brazos me tiene como un lomo, me tiene como un canto, ya no se que hacer, la magia de tus brazos son de un único tesoro, es lo que mas adoro, te voy a perder. Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer, si me besas ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar, en tu labio rojo solo hay dulzura, camino a la felicidad entre paredes, rosada es un sueño que no quisiera nunca despertar, la magia de tus brazos me tiene como un lomo, me tiene como un canto, ya no se que hacer, la magia de tus brazos son de un único tesoro, es lo que mas adoro, te voy a perder. En mi cuarto solo frente al luchero, el pensamiento en la oscuridad, la tristeza que se mete en mi cuerpo, sucede siempre cuando tu no estas, en el cielo ya no queda nubes, el corazón está en la inmenesidad, hace regaño como lo que yo siento, ahora ya se que de mi nunca te irás. La magia de tus brazos me tiene como un lomo, me tiene como un canto, ya no se que hacer, la magia de tus brazos son de un único tesoro, es lo que mas adoro, te voy a perder. Música 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 No sé decir te quiero, pero me entrego Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, eso lo acepto Quizás no el indicador, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de conocías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, esa es mi misión Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una cuenta inagotable de agua fresca Y un trabajo que no dejo nunca Que se apague Y un corazón lleno de amor En mi equipaje Busca por dentro amor Y llega como ya en total Con vencimiento Escapa tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez me arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Que tengo miedo al mar Pero navego Temo la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me acujo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Busca por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente Y hay una fuente inagotable Busca por dentro Y de ternura Estoy hecho por dentro Busca en mis entrañas Busca en mis entrañas Busca un poco más Sin miedo a la oscuridad Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré Porque te esperaré Busca en mis entrañas Busca en mis entrañas Sin miedo a la oscuridad Que te esperaré DJ Alexander Navarrete Tu vida se parece Una novela Quieres hacer papel De niña buena Quieres poner al público Expectante y al final Todos te condenan Lágrimas que caen en la arena Cualquiera dice Pobre niña bella Nunca te ha corrido sangre Por las venas yo lo sé Tú a mí no me llenas Ya estoy cansado Que me hagas tan y no pueda detenerte Una mirada tuya basta Y no pueda reponerme Es evidente que mis ojos ya no quieran verte Seguro que puedo Tenerte bien lejos de mí Tu vida se parece una novela Quieres ganar a entender Eres la buena Quieres cambiar la trama Toda costa y el río Esa no es la escena Esa no es la escena Capítulos creyéndote en la estrella Dentro te conozco Dentro te conozco y no eres bella Te faltó sinceridad Para llegarme al corazón Y eso te envenena Ya estoy cansado Ya estoy cansado Que me hagas tan y no pueda detenerte Una mirada tuya basta Y no pueda reponerme Es evidente Es evidente que mis ojos ya no quieran verte Seguro que puedo Tenerte bien lejos de mí Haciendo el papel De mi abuela Tú la mala de la novela Haciendo el papel Haciendo el papel Eso tú sabes que anima amiguita Haciendo el papel Mamita me incomoda Haciendo el papel Yo no me abordo a la boda Haciendo el papel Ni novio, ni amante, ni boda Haciendo el papel Aparentando y pelando el sombre Yo no quiero lo que te sobre Haciendo el papel Yo soy rico en sentimiento y corazón Haciendo el papel Por eso para ti no va mi invitación Haciendo el papel En horario triple A Haciendo el papel Te aseguro que no va Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Tenemos que olvidar Y pronto sanará La herida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas Siempre en el mismo lugar Fuerte que tenemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene Lo que te falta a ti Y hay un corazón Y hay un corazón que tiene Lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Qué cosa bonita Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Qué cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Qué cosas bonitas Más bonitas Más bonitas porque entrará y va Sin tocar, sin tocar, sin tocar la puerta Qué cosas bonitas Más bonitas Que llegan al corazón Y no salen por ninguna razón Qué cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Qué cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Música Y que por dentro SAMBO Más bonitas Más bonitas Más bonitas Más bonitas Este es un caso de la vida real Ojalá nunca toque las puertas de su hogar DJ Alexander Navarrete Alexander Navarrete Anamileto no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Si su padre no cumpla Anamileto no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Si su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día No supiste obedecer Porque como Pedro por su casa Aquel hombre se paseó Con la brisa te engañó Se robó tu corazón Y lo que tu y yo planificamos Un futuro realizar En sueños quedó al llegar Aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo Y la revancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida No pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura pares y ríes No llores No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores No llores más No, por favor Me pintó pajaritos en el aire Me pintó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Me pintó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Me pintó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Me pintó pajaritos en el aire Que no te sepa se muere la vieja estela Me pintó pajaritos en el aire Tú, su adoración Me pintó pajaritos en el aire Tú, su adoración Me pintó pajaritos en el aire Ana Milén, Ana Milén, Ana Milén Me pintó pajaritos en el aire ¡Suscríbete! 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 Y verme cómo estoy con el alza vacía, sin noche y sin día, sin ti vida mía. De tantas que pasaron por mi vida, cuídeme tú que conmigo acabó. Imposible amor, imposible amor, que tú me castigues que me hayas pegado con ese invento de amor. De tantas que pasaron por mi vida, cuídeme tú que conmigo acabó. No, porque tú, porque tú, mi reina, la reina, la que tanto esperé, y sin darme cuenta se me fue, y yo sigo perdido. Una aventura es más bonita, si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita, cuando escapamos, solos y no. Una aventura es más bonita, si hacemos creer a los demás que no hay amor. Una aventura es más bonita, si existe dueño para cada uno de nosotros. La aventura es más bonita, si existe dueño para cada uno de nosotros. La aventura es más bonita, si existe dueño para cada uno de nosotros. La aventura es más bonita, si existe dueño para cada uno de nosotros. Una aventura es más bonita, si existe dueño para cada uno de nosotros. Una aventura es más bonita, si existe dueño para cada uno de nosotros. Se acabó. Se acabó. Se acabó. De qué valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. Si yo soy parte de la solución, no del problema. De qué valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. Si yo soy parte de la solución, no del problema. De qué valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. De qué valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. De qué valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. De qué valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. De qué valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. De qué valió me pregunto yo, mi bandera y mi emblema. de fuego, junto a mi libertad, prueba de fuego, destrozo mi corazón, de fuego, prueba de fuego, prueba de fuego, digo que no y siempre lo niego, de fuego, atropello sin razón, prueba de fuego, hay que prueba, de fuego, si cualquiera sufre de corazón, yo se lo dije. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!